Su trabajo legislativo se ha centrado en temas sobre relaciones exteriores, economía naranja y comercio electrónico. Preside la Comisión de Economía en la Asamblea Legislativa. Que sean fuertes, que no confundan la reclamación de tus derechos. La ley, los partidos políticos no inscribían mujeres en posiciones ganadoras. ¿Qué hicimos las mujeres? Pero aquí cambiamos la ley, que le pusimos a la ley que todos los partidos deben llevar 50%, 30% de candidatas mujeres en posiciones ganadoras. También la violencia contra la mujer. ¿Qué hicimos las mujeres? Aprobamos la ley de la violencia contra la mujer. Cuando Escobar ingresó a la Asamblea, en 2009, de 33 diputados que había en la fracción de Arena, solo 4 eran mujeres. En 2019, el Grupo Parlamentario de Mujeres propuso que la cuota fuera paritaria. Es decir, que el 50% de los candidatos fueran mujeres. La propuesta no encontró apoyo y no pudo aprobarse antes de las elecciones de este 28 de febrero. No había votos por rostro, no había. Tenemos Silvio Storga en la Comisión de Trabajo, un tema que no es tradicional a las mujeres. Tenemos a mi persona prediciendo economía, presidiendo economía, que tampoco es un tema tradicional. Tenemos otras comisiones presididas por mujeres. Ese es el vaso medio lleno. Hay mujeres, hay tres mujeres en junta directiva, pero hay tres mujeres. Había junta directiva que no veía ni una tan sola mujer. Rezagada no ha quedado ninguna gracias a la insistencia, la coherencia y la consistencia de las mujeres. Yo fui a hablar con mi partido para que nos dieran permiso de votar por la cuota que hoy existe. Y varias mujeres diputadas lo hicimos. Y sí, el partido dijo, háganlo. Sin embargo, el voto al final es personal y sí, hubieron diputados que no votaron por eso. Pero la ley pasó y ahora es una realidad. En 2018, su bancada fue una de las que se opuso a una ley de educación en afectividad y sexualidad responsable, para reducir embarazos en menores de edad. En 2017, varios diputados se separaron de arena, por desacuerdos con el partido en este y otros temas como el aborto.